La actividad nuestra no escapa a lo que sucede en distintas actividades. Los fines de semana, muchísima gente concurre a los distintos casinos de la costa atlántica. Los días de semana no tanta cantidad, así que bueno, ya pareciera ser que está marcando un poco la idea de cómo va a ser la temporada. El mes de enero, que tradicionalmente es el mes donde viene muchísimo turismo, vemos eso como una realidad más allá de que por supuesto que no nos gusta, porque directamente los trabajadores estamos comprendidos en las propinas, en las bonificaciones que tienen que ver con la explotación. Al bajar la explotación, obviamente nuestros salarios también se ven disminuidos. ¿Se puede llegar a prever un febrero diferente con más gente de lo habitual, siendo que los alquileres son diferentes a los de enero? ¿Está el fin de semana a lo largo del carnaval? Sí, nosotros deseamos que sea así. Lo que no sabemos es si la economía lo va a permitir, porque no nos olvidemos que estamos inmersos en una crisis socioeconómica que hace que muchos que venían a vacacionar en nuestra ciudad, lamentablemente no lo pueden hacer debido al aumento significativo que hubo, no solo en los alquileres, sino también en los alimentos, en un montón de cuestiones, y por otra parte la gente a veces tiene miedo porque no quiere gastarse los pocos ahorros que tienen, porque después no sabe si le va a alcanzar para poder sobrellevar las clases, que empiezan las clases, comprar los útiles y todo eso, y todo eso nos afecta. Así que esperemos que sí. Obviamente creemos que para carnaval va a marcar el pico de la temporada y no tenemos ninguna duda de que la ciudad se va a llenar. La ciudad como toda la costa atlántica. Gracias.